Exclusivo de FlakesMusic.net Pura Merma Music Ando siempre cargado en la calle No me importa ni cuando ni donde Siento en busca de la pura merma En la calle solo con el nombre Esto está fuerte así como eres de hoy Te noto débil, tenemos otro heteroide Ando siempre cargado en la calle No me importa ni cuando ni donde Siento en busca de la pura merma En la calle solo con el nombre Esto está fuerte como eres de hoy Te noto débil, tenemos otro heteroide Con mi Alec Rodríguez, aka Mr. Tridowson Llegamos a la discoteca, manilla pa'l bouncer Pa' muchos soy catete, de verme le da dolor Recreco a de soquetes, ninguno tiene valor, lol Pueden alternarse y decir whatever Pero ten cuidado si me tocan nego Yo ando dispuesto a quitar de la vida Y un acto suicida si no hay salida Yo tengo lo mío, no le llamo a capo Y gracias al barbu lleno está mi plato Mujeres se ponen locas con mis ojos, el gato Le doy su pingazo, el culo le maltrato Ando con la vaca en los bolsillos, bolsillos, bolsillagas Llegó el toro, se rupa el lomo Amarre su vaca Fuego a la lata, grama pa' la fogata Ustedes son palomos, este coro es el que gasta Ando siempre cargado en la calle No me importa ni cuándo ni dónde Si ando en busca de la pura mermá En la calle solo por el nombre Esto está fuerte así como eres de héroes Te noto débil, tenemos tu héroes Ando siempre cargado en la calle No me importa ni cuándo ni dónde Si ando en busca de la pura mermá En la calle solo por el nombre Esto está fuerte como un que eres de héroes Te noto débil, tenemos tu héroes Esto está demasiado fuerte, demasiado mermá Demasiados tígueres que andamos con la mente enferma Que no le paramos si te metes esto puro Directo a la clínica a ti interna Mi producto siempre está certifá Y hasta tu costumbre lo consumen Ando con pilas tígueres bacanos que meten manos Que nunca me restan, aunque no son contables pero que sumen Esto es música que sube nota Te toca la pista y ya está rota Rápido y furioso y no soy la roca Tú tienes un aroma de envidioso y por encima se te nota Maní, lo dejé iré por lo poroso y te brota Tu mujer me escucha y de una se alborota Tengo un pene que no es terrorita Pero cuando a tu mujer le doy por esa juca De leche se le explota Te estoy dando tu dosis pa' que te encarame Pa' que la pared de tu arañe Pa' que la mente se te dañe Pa' que la vida se te empañe con un solo estampo Tú estás escuchando los reales químicos Por tu vocina es el sonido que equivale a al alucinógeno I'll tone it down for these motherfuckers Yo soy un fenomenal Cuando siempre he calgado en la calle No me importa ni cuándo ni dónde Se está en busca de la pura mermá En la calle solo por el nombre Esto está fuerte así como el heteroide En otro débil tenemos tu heteroide Ando siempre he calgado en la calle No me importa ni cuándo ni dónde Se está en busca de la pura mermá En la calle solo por el nombre Esto está fuerte como el que es heteroide En otro débil tenemos tu heteroide Tenemos tu heteroide Tenemos tu heteroide Te estoy notando débil Tenemos tu heteroide Tenemos tu esteroide Tenemos tu esteroide Te estoy notando débil Tenemos tu esteroide